Hola, soy Edu de Edu4Java y en este video vamos a ver como instalar y generar un proyecto en LibGDX LibGDX usa, además de librerías propias muchas librerías de otros proyectos open source LibGDX usa Gradle que es una herramienta para manejar dependencias, distribución y mucho más si quieren ver algo de Gradle, vienen aquí o esperan a que creo que el próximo tutorial va a ser acerca de Gradle normalmente se trabaja con un proyecto core donde se desarrolla toda o casi toda la funcionalidad de nuestro juego y un proyecto por cada plataforma que queremos distribuir LibGDX tiene una herramienta que genera la estructura de directorios con los proyectos que después pueden ser importados desde Eclipse desde un Eclipse configurado correctamente aquí tenemos un ejemplo de la estructura generada, test y dentro tenemos un proyecto core donde vamos a poner todo el código de nuestro juego y uno Android si vamos a programar para Android uno desktop seguramente vamos a usar desktop para probar como mínimo uno HTML IOS y después tenemos .gradle y Gradle que son de la herramienta Gradle generar proyectos LibGDX LibGDX nos da un archivo hard ejecutable de aquí lo podemos bajar descargar mostrar en carpeta control C lo copiamos y lo ponemos en Eclipse Workspace control V lo pegamos ahí y desde aquí mismo haciendo doble clic lo podemos ejecutar aquí podemos ver varias propiedades el nombre de nuestra aplicación el package que va a ser el package que va a poner en todos los paquetes generados la clase principal esto sería como la clase main de Java pero esta es del framework aquí es donde se inicia la ejecución este es el directorio donde se va a generar nuestro proyecto este es el directorio de la instalación del SDK de Android que lo debe haber tomado de la variable que configuramos Android Home esta es la versión actual del LibGDX aquí podemos seleccionar con qué plataformas vamos a trabajar las que no cliquemos no generará proyecto y estas son las extensiones habíamos hablado que Box2D era la extensión de física que vamos a usar tenemos FreeType para trabajar con tipos de letras tenemos otras herramientas tenemos Box2D Lite que es un framework de luces basados en Box2D bueno apretemos generado y aquí va a empezar a bajar muchas de las dependencias de diferentes proyectos open source cuando termina de bajar nos dice Build Successful tendríamos generado en test nuestros proyectos vamos ahora a configurar nuestro entorno de Eclipse LibGDX el framework LibGDX se integra con Eclipse IntelliJ IDEA y NetBeans no es sorpresa que nosotros lo vamos a hacer con Eclipse para trabajar con LibGDX en Eclipse debemos instalar antes el siguiente software Java Development Kit 7 o superior con la versión anterior 6 no funciona Eclipse IDE for Java Developers que es suficiente Android SDK es la herramienta de desarrollo de Android el plugin para Eclipse de Android y por último el plugin para Gradle para el punto 1 acá hay un tutorial que les muestra cómo desarrollar y configurar el JDK para el punto de 2 al 4 que sería el entorno para programar en Android y en Eclipse acabo de subir un tutorial actualizado cómo hacer esto lo único que faltaría es agregar el plugin de Gradle control C a nuestra instalación de Eclipse help install new software agregamos el sitio donde bajar el plugin de Gradle y aquí de esto solo necesitamos Gradle IDE next seleccionamos aquí next aceptamos la licencia finish nos pide reiniciar Eclipse si vamos a importar los proyectos LibGDX botón derecho import Gradle doble clic aquí buscamos el directorio equipo de Eclipse Workspace test apretamos build model y el plugin de Gradle consigue encuentra todos nuestros proyectos seleccionamos todo y hacemos finish y aquí tenemos nuestros proyectos aquí tenemos un error podemos ver a ver que es propiedades android no sé por qué no está marcada debe ser que debe estar con el API 19 y ahora es la 20 ok y ahí ya está funcionando basta con ir a desktop source y aquí run as java application y podemos ver que funciona esto que vemos aquí es una clase de ejemplo que está en core aquí mismo que podemos modificarlo por ejemplo vamos a crear un sprite sprite vamos a crear la variable vamos a vamos a hacer un sprite usando la imagen y aquí en vez de imprimir esto vamos a hacer un sprite punto rotate uno y aquí un sprite punto draw bueno con esta pequeña modificación espero que vean que fácil que es desarrollar con esto si queremos ejecutar en android aquí tenemos el proyecto android run as android application si queremos ejecutar en html tenemos que ir a google web tooltik setting y habilitar el uso de google web tooltik y ahí si podemos hacer run as web application le decimos que si y aquí nos deja este url que en mi caso al hacerle doble clic abre mi navegador por defecto que es chrome que tengo un plugin instalado es probable que a ustedes si no tienen el plugin instalado les pida un plugin para desbaguear gt y pueden ver como funciona también en html5 por último lamentablemente ios solo puede ser ejecutado en una mac o sea aquí si tuviéramos una mac y tuviéramos instalado el software necesario que es xcode y el plugin de eclipse de robo bien podríamos hacer aquí run as y ejecutarlo tanto en ipad en iphone o en mac bueno esto es todo por este tutorial nos vemos en el próximo